Vamos a bailar con el tropicalísimo Esto suena bonito Con los ríos de Babilonia navegando voy Buscando estoy un gran amor que ahí se ahogó Con los ríos de Babilonia recuerdo yo Felicidad cuando salíamos a remar Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Con los ríos tú te has ido y te extraño Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Con los ríos tú te has ido y te extraño Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia que estás ahí Amor estamos juntos los ríos y yo para siempre Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia que estás ahí Amor estamos juntos los ríos y yo para siempre Con los ríos de Babilonia navegando voy Buscando estoy un gran amor que ahí se ahogó Con los ríos de Babilonia recuerdo yo Con felicidad cuando salíamos a remar Número ese amor que ahí se ahogó Gracias.